Y esta es una muy buena noticia, pese a la adversidad que vive, un niño se ha convertido en el soporte de otros que padecen cáncer como él, gracias a sus consejos, los impulsa y los anima a seguir adelante, esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia, en Caracol y Bancolombia, más cerca. Haciendo la diferencia. Por las calles bogotanas y lleno de esperanza, Johan Flores le canta la vida. Cuando sé lo que me espera, entendí, soy grande. Cuando tenía nueve años le diagnosticaron leucemia, aunque todavía está en tratamiento, tiene la certeza de que pronto la enfermedad será solo parte de su historia. Toca ser muy alegre, feliz, seguir luchando. Johan llegó a sanar en busca de ayuda, pero en poco tiempo se convirtió en un motor de esperanza para los miembros de esta fundación que apoya a los niños con cáncer. Siempre tiene una actitud muy positiva, como un ejemplo para los chicos que están ahí y decir, bueno, esto sí es difícil, pero no es lo único que tenemos en nuestra vida. Él mismo también nos enseña a nosotros los adultos, la familia, para que estemos más fuertes. A quienes pasan por la enfermedad les da un mensaje. Vivir todos los días, como si fuera el último día de la vida. Johan le pone el alma a ayudar a sus compañeros a pensar en el futuro, a tener esperanza y a no abandonar sus sueños. Los suyos son una casa para su familia, terminar su tratamiento, estudiar y ser un profesional.